Nuestro Alexis Vega se ha lesionado y va a estar fuera alrededor de dos meses. Es lo que dice el club Guadalajara, su presidente, Hierro, y lo que viene siendo también el cuerpo técnico. Hay que recordar que Alexis Vega se lesionó en el partido contra San Luis, iniciando el año después de un destacado mundial, en donde fue titular, esperemos y se recupere pronto.